El dirigente estatal del PRI en Durango, Manuel Herrera Ruiz, condenó la muerte del con nacional que falleció en Texas. Dijo que ningún mexicano más debe morir a manos de los policías, por lo que exigirán el esclarecimiento del hecho. En el PRI, el PRI, condenamos la muerte del con nacional Rubén García Villalpando, originario de nuestro estado de Durango. Ningún mexicano en el exterior está solo, pues México valora a cada uno de ellos independientemente de dónde se encuentren y de su situación migratoria. Se trata de un hecho que nos indigna, que nos molesta como mexicanos por el abuso de la fuerza letal contra un ser humano. Ningún con nacional más debe de morir a manos de elementos de policías como esta de Estados Unidos. Debemos alzar la voz y demandar que se detenga el uso de la violencia excesiva por parte de las autoridades. No permitiremos ni un abuso ni una violación de los derechos humanos de ningún ser humano en el mundo. Por eso, Durango es ejemplo en una constitución de vanguardia en el tema de derechos humanos. Y esa constitución se tuvo a bien hacer la pasada legislatura a iniciativa del gobernador Jorge Herrera Caldera. Este es un tema que se debe mantener en la agenda pública, a fin de que jamás vuelvan a presentarse homicidios o violaciones flagrantes a los derechos humanos de los mexicanos. Para Análisis Político, Anastasio Esquivel